Nació José Bonaparte un día como hoy 7 de enero del año de 1768, era mayor por unos mesesitos, Napoleón Bonaparte nace en 1769, el 15 de agosto, y su hermano José había nacido un año larguito antes, era el hermano mayor, que eso en la cultura italiana significa mucho, ellos eran corsos, corsos de Córcega, y en el momento en que nacieron Córcega estaba en manos de Italia, o pertenecía a Italia, o a quien perteneciera Italia en ese momento, sería francesa tiempo después, y ahí los hermanos Bonaparte se convertirían en franceses, y Napoleón podría entrar a la escuela militar francesa, ellos aprendieron a hablar francés ya siendo grandecitos, se dice, lástima que no hubiera manera de guardar la voz de la gente con los años que la pronunciación de Napoleón fue una pronunciación dura, pronunciación de un extranjero con una pronunciación distinta a la pronunciación tradicional francesa, José era su hermano mayor, y los dos son muy amigos, amigos entrañables, y esos amigos entrañables recorren la vida, José cediendoles el espacio a su hermano Napoleón, que era mucho más brillante, logran con intrigas darle a Napoleón nada menos que el cargo de artillero en Tulón, donde se destacó como artillero, y ahí empezó su carrera meteórica, mientras que José tenía una carrera mucho más pausada, buscando puestecitos, consiguiendo puestos, doctor en derecho, fue juez, José Bonaparte, y después cuando vino la suerte de su hermano fue el primero en aprovecharla, y aprovecharla en grande, desde el punto de vista nobiliario, de comodidades y de dinero, José Bonaparte fue un hombre muy rico, y eso le permitió vivir muchos años al final de su vida ya en plena decadencia en los Estados Unidos. José Bonaparte es rey de Nápoles, está dos años, parece que es una tarea bastante satisfactoria de reconciliación, era un hombre que tenía cierta sagacidad política y cierta capacidad administrativa, y Napoleón lo compromete para que acepte el reino de España, se va para España y empieza su reinado en el año de 1808 a 1813, y viene lo que se llama la guerra de la independencia, que tiene un costo enorme, gigantesco, para España, España quedó en la ruina, pero mantuvo su sentido de independencia, y durante cinco años combatió a las tropas francesas, que tenía lo mejor, Napoleón tuvo que mandar lo mejor de su guardia imperial y de sus tropas para defender a José Bonaparte. ¿Con qué propósito? ¿Para qué le era estratégicamente positiva a Napoleón Bonaparte España? Por lo pronto para montaner a su hermano José con el título de rey, José I de España. De 1808 a 1813, está ahí, muchas veces protegido, tiene que salir de Madrid con ocasión de una de las primeras batallas que pierde el ejército francés frente a las tropas españolas comandadas por Wellington, que aprovecha a Inglaterra para golpear a su enemigo, manda a Wellington, se hace cargo de tropas que traía y de tropas españolas, José Bonaparte tiene que salir huyendo, Napoleón lo restituye, lo devuelve a Madrid, sigue gobernando en Madrid, hasta que vienen las batallas de Arapiles y Victoria, donde finalmente derrotan a las tropas francesas y José Bonaparte tiene que salir fugitivo, en el año de 1813. En vísperas precisamente de la primera caída de Napoleón, 1812 ha sido su año trágico cuando penetra en Rusia y el invierno ruso destruye sus tropas y por poco lo destruye a él, o prácticamente lo dejó destruido, Napoleón vuelve, se enfrenta a las tropas europeas y es muy curioso, se tiene que enfrentar con Bernadotte, ¿qué pasaba? Había sido un gran mariscal de Napoleón, había combatido frente a Napoleón mucho tiempo y termina de rey de Suecia, con la reina, su señora la reina que es de Cirée, de Cirée frente a la que se han tejido tantas historias, pero de Cirée es su majestad la reina de Suecia y el rey de Suecia es Bernadotte, el mariscal de Francia. Y la hermana de de Cirée, Julia, estaba casada con José. Un matrimonio pues que sería apenas relativamente feliz. José muy mujeriego, tuvo queridas en todas partes y pues gastó una fortuna, pero tenía una fortuna para gastar. Cuando viene la tragedia de Napoleón y viene la restauración, tiene que salir fugitivo, está muchos años en los Estados Unidos, viene también a Inglaterra, pasa tiempo en Inglaterra, regresa a los Estados Unidos y finalmente pide permiso para regresar a Italia donde moriría José Bonaparte, a quien le mantuvieron un reino. José, primero de España, los españoles lo recuerdan con el nombre de Pepe Botella, un nombre medio sarcástico, medio hiriente, no lo recuerdan con gusto, aunque él se hizo amigo, los afrancesados que estaban alrededor de la corte. José repartió títulos nobiliarios a diestra y siniestra, trató de conquistarse la gente, finalmente no pudo y finalmente tuvo que salir derratado de España después de la guerra de independencia, donde España quedó muy herida, herida de muerte, en esa guerra de independencia que tanto le costó. José Bonaparte, hermano de Napoleón, habría nacido, habría nacido o no, nació un día como hoy, el día 7 de enero del año de 1768. 1868.